están quietos los potros y están en competencia los participantes de roche y anliza toma el control del evento chantal secret se coloca en el segundo lugar para el tercero afuera está charpen power adentro tonito está en el cuarto puesto la quinta posición bien afuera para 10 pesos corre sexto estela mar el último cerca de la valla para riley m pasan el poste de los 800 metros y roche y anliza con ventaja de un cuerpo ya que se acerca por fuera desde el segundo lugar a medio cuerpo charpen power corren el tercero es fuerte el ataque ahora de chantal secret pasa a dominar ventaja de un cuerpo lucha para el segundo lugar afuera el ejemplar charpen power ahora en el centro tonito queda cuarto roche y anliza entran a la recta final chantal secret por cabeza el ataque afuera de tonito la lucha por el primer lugar cuando faltan 200 metros para la meta chantal secret ahora están ampliando la ventaja tonito adentro para el segundo charpen power afuera escorre en el tercer lugar 50 metros para la meta chantal secret control la zona roa y chantal secret gana por tres cuerpos tonito llega segundo charpen power tercero ten pesos llega cuarto quinto roche y anliza sexto estela mar y prácticamente caminando en el último lugar riley m y y y y y y y y